se ve mucho como el mp5 por eso lo uso esperen que no la tengo ni mejorada no ya ya no estoy poniendo cosas ahí está, ahí está perra esto va a ser, ya está guardada, en serio ah, you want to baña ah Se siente, se siente, muy baja No, ya está, fe ¿Cómo sabías que estaba oculto? ¿Cómo que atrapé ahí, rata? ¿Qué pedo? ¿Por qué no me dejes agachar? No me puedo deslizar, ¿por qué? Pero ¿por qué no...? Oh, ya No me puedo deslizar. No me puedo deslizar, ¿verdad? No me puedo deslizar. ¡Vamos! ¡Vamos! y y y y el líder y muerto Uy Como tú ves hasta ahí arriba no me subí arriba no me subí Ah O tu puedo bajar los gráficos o algo porque se ve bien bonito pero se te ve bien gacho Rata, ¿cómo subes? Rata Tíralo 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 ¿Qué pasa? y 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